mi nombre es escamón de beats soy un productor de música urbana respecto a lo que es la producción musical que implica para ti ser un productor la verdad que pues de esto es mi vida ya llevo bastantes años en esto desde empezar de cero así que la producción musical en mí implica absolutamente todo levantarte todos los días sabiendo que entras a tu estudio y esto es tu fuente de ingresos es tu trabajo eso te llena un montón hacer lo que te gusta cuáles son para ti los errores que ves más comúnmente en los artistas que produces bueno se conoce un montón de gente no gente que va empezando gente que ya tiene trayectoria pero pienso que los errores suelen repetirse por lo general en la gente que va empezando se desesperan demasiado se piensan que quizás que con una canción va a ser ya todo toda su carrera musical yo tengo hay una frase que por ahí leí en algún libro es que cada canción tienen que hacer de cuenta que es un dardo ya y pues para llegar al blanco para darle en el blanco tienes que lanzar muchos dardos o sea muchas canciones quizás con una canción con un dardo no le das en el blanco pero sí quizás con 20 con 30 o estás mucho más cerca entonces siempre he visto que se desesperan demasiado llegan a la música como que con el enfoque de solamente pensar en el dinero cuando estás en la música empezando tú tienes que disfrutar del proceso y del otro lado está la gente que ya tiene trayectoria pues a veces siento que creen que ya se la saben todas que ya pasaron que ya les conocen que ya tienen muchas canciones al aire pero en realidad siempre hay un nivel nuevo que escalar entonces para mí los dos sectores tienen algunas falencias pero que si el artista se pone pilas y sabe identificar cuál en realidad desde el enfoque de la música rapidito soluciona y seguro que llega al éxito ¿Existen para ti artistas improducibles? Es una pregunta buena también sí en esto vas a encontrar antes de todo y como siempre digo herramientas en el estudio hay para absolutamente todo pero para sacar el flow o para la intención que tiene que tener cada artista no hay herramienta no hay plugin entonces eso se entrena así como cuando vas al gimnasio y todo esto el flow y la intención esto se entrena y hay gente pues obviamente que quizás solamente ve como un hobby y llega un estudio de grabación creyendo que cuando llegas al estudio haces cualquier disparate y ya después el productor tiene que arreglarte pero el productor puede arreglarte tu voz que suenes bien afinado etcétera pero el flow la intención eso traes tú eso ningún productor te va a sacar Los artistas con los que trabajas normalmente tienen por lo general nociones de lo que es la producción musical A ver unos sí otros no y aquí también quiero acotar algo Cuando tú eres un artista o por lo menos a los artistas que yo ya vengo trabajando bastante tiempo Siempre les digo esto ya cuando sé que hay la confianza ustedes son artistas ya o sea hay muchos que quieren llegar ellos a hacer la pista ellos grabarse ellos mezclarse ellos masterizar ellos hacer todo y esto se trabaja en equipo ok para que tú tengas un equipo de trabajo tienes que tener obviamente pues seguir un camino y en el camino te vas encontrando con alguien que te haga los beats como a ti te gusta con algún estudio que te grabe como a ti te gusta con alguien que te saque la voz como a ti te gusta etcétera y por supuesto en el lugar que tú te sientas cómodo entonces si tú eres artista o por lo menos los con los que yo trabajo con el tiempo ya voy a tener alguna confianza y ellos saben ok este tipo del que sabe yo me voy a dedicar a cantar y hacerle caso Si tuvieras que nombrarnos los pasos más importantes a la hora de producir para ti ¿cuáles serían? wow a ver al rato de producir a ver vamos a poner un ejemplo cuando un artista llega lo más importante para mí lo primero es que ese artista se sienta cómodo para mí es lo primero es decir o sea tiene que llegar quizás conversamos un poco quizás ni siquiera del proyecto conversamos de cualquier cosa pero eso te hace sentir cómodo ya el primer paso ya metiéndonos a lo técnico para que una producción sea muy buena es la grabación en la grabación está toda la columna vertebral de cualquier tema si suena bien en la grabación si te transmite en la grabación eso va a ser un paro no importa que te demores una o seis horas grabando la cosa es que tú dejes el tema lo suficientemente bien para que pues obviamente cuando te entreguen el máster todo eso que hiciste bien esté repotenciado y te siga transmitiendo cuéntanos acerca algo de tu librería de instrumentos virtuales bueno ahora que ya cambié la compu que pues ya me quedé como que me compré una compu que sé que me va a servir muchos años traté de ser un poco más selecto en decir esto si me sirve esto no me sirve etcétera entonces con lo que me quedé mejor dicho deseché todos los plugins que todo productor tiene en su computadora porque siento que esa ya es otra era que ya pasó por ejemplo el tan anhelado Nexus ya que todos lo conocemos que creo que todos lo tuvimos en algún momento ese para mí ya quedó de lado lo dije ok Nexus hasta aquí y hoy en día estoy con otros plugins que quizás no son empresas tan conocidas pero que siento que son sonidos muy frescos tengo uno que se llama sector ese me encanta trabajo también como yo trabajo con Fruity Loop también ocupo los nativos de Fruity que me parece que siempre están en el top hay uno que se llama Flex que me parece increíble que viene ya con el programa pero si el que es mi como por decirte el que nunca me puede faltar es un plugin que se llama Exile es una librería de contact que son vocales en mis beats en mis temas siempre va a haber vocales no importa si es un trap si es un rap si es un dancehall si es un reggaetón o sea siempre están mis mezclas de voces es del CLA 2A ese siempre va a estar y el FabFilter Pro Q3 siempre esos dos no hay de otra o sea si no están esos dos plugins de alguna sensación mía yo no hice esa mezcla ¿cuándo fue la última vez que tú aprendiste algo nuevo? bueno esto en realidad es como la medicina digo yo la medicina tienes que irte actualizando no porque siempre sale algo nuevo y en esto es exactamente lo mismo entonces yo siempre estoy viendo cursitos online o tips que lógicamente hay en YouTube que a veces uno no se las sabe todas hoy en día pues tenemos mucha accesibilidad al internet a muchas plataformas etcétera y siempre estoy investigando la última vez que aprendí un truco fue antes de ayer ¿qué tan necesario saber acerca del negocio de la música? eso es mil por ciento necesario saber del negocio de la música para que tú seas un artista y te llames artista y te llames productor tienes que saber del negocio de la música ya el día de mañana viene cualquier oportunidad y tú no sabes si eso que vas a afirmar está o no está bien para ti porque hablando puede sonar todo bonito pero cuando tú lees las letras chiquitas como se dice por ahí tú tienes que ir a darte cuenta y ahí es que tú tienes que saber del negocio incluso si no tienes ningún contrato que firmar tú tienes que saber del negocio ¿por qué? porque si tú no sabes del negocio tú no vas a saber cómo de artista en el caso de artista tú no sabes cómo vas a ver un retorno de tu música cómo vas a ver un retorno para que todo esto que estás invirtiendo valga la pena lo que te gastaste en el video lo que te gastaste en la producción etcétera ¿cómo ves tú un retorno como artista ahora por ejemplo que no hay shows? ok entonces tienes que obligatoriamente saber qué es un split obligatoriamente saber qué porcentaje te corresponde de qué sé yo si alguien te escribió tu letra si tú solamente eres el intérprete si el beat no es tuyo lo compraste de otro lado tú tienes que saber todo todo absolutamente todo eso y sentarte con tu productor y si tu productor no sabe el negocio de la música enterarse los dos para que a la larga tú no sabes qué tema va a explotar ni tú ni tu productor ni nadie que esté dentro de tu equipo de trabajo se ve afectado entonces obligatoriamente tienen que consultar hoy en día ya hay abogados de entretenimiento que son abogados literalmente que se dedican a esto de la música a defender artistas a pelear con disqueras hacer contratos legales obviamente que estén justos ya y obviamente todo este tipo de cosas tú tienes que saber porque cuando tú vas donde un abogado de entretenimiento tú tienes que decir ok yo soy artista voy a hacer tal canción con X o Y de fit y necesito saber cuánto me corresponde cuánto a él yo voy a invertir esto etc o sea no hay de otra forma tienes que saber del negocio de la música si quieres estar en esto vivir de esto para que tú vivas de esto tienes que saber cuáles son tus derechos tienes que saber dónde puedes exprimir pesitos, centavos lo que tú quieras llamarle sin eso vas a ver que te vas a perder vas a grabar tu canción y no vas a saber qué hacer después Iluminalos mi panes cam ¿qué opinas tú acerca de del productor musical y el beat maker? ¿hay una diferencia? claro que hay una diferencia a ver si tú solo eres beat maker eres pues alguien que tiene su compu su frutiloop sus librerías y haces beats y ahí esos beats comercializas lo das a alguien más para que el productor musical en el estudio haga esto de obviamente grabarte dirigirte en el momento de la grabación estructurar tu canción todo este tipo de cosas entonces obviamente hay diferencias y aquí también entra lo que te digo del negocio de la música si tú tienes un beat maker tiene porcentaje si tú tienes un productor dependiendo del trato tienes un porcentaje de productor entonces esas son las diferencias de beat maker y productor dos ramas que son diferentes pero que se necesitan entre sí por si acaso porque tú puedes ser un muy buen beat maker pero al rato de mezclar puede que no sepas puede ser muy bueno tocando piano creando melodías y todo este tipo de cosas pero puede que todos esos sonidos que tú haces necesitas pues sacarle todo el jugo máximo entonces ahí entra el productor musical porque él va a mezclar tus beats de tal forma en la que todo esté claro los elementos estén bien situados el balance esté perfecto y todo este tipo de cosas ¿Qué les dirías tú a las personas que están empezando en esto del negocio de la producción musical? Bueno, que no se desespere y también que no que no se vean tan presionados por cómo está hoy en día esto de la música porque hace unas semanas atrás alguien me contactó con este enfoque de que sea su primera canción y me hablaba primero de un género al otro día quería hacer otro género al próximo otro género hasta que terminó diciendo lo que la verdad es que no sé qué hacer entonces si ustedes quieren entrar a la música y están empezando a esto de la música y ustedes quieren ganar un público lo ideal es que ustedes se vayan con la ola del género que más nicho de gente tenga en este caso pues obviamente estamos hablando del trap del reggaetón del perreo de este tipo de música que a nivel mundial literalmente está dominando entonces quizás el consejo que les daría es que si ustedes quieran hacer música vayan con la ola que en el camino ustedes van a ver a qué línea alterna ustedes saltan pero sigan con la ola porque quizás por ejemplo si alguien quiere hacer baladas pienso yo que aquí por lo menos en el país no hay un nicho tan grande de un artista de baladas o que un nuevo artista de baladas salga ya entonces pero si ustedes están en la música y quieren hacer un nicho de gente sigan con la ola obviamente tú sabes que tenemos altos y bajos y me gustaría saber cuáles son los errores más comunes en los que has caído quizás a veces ser confiado ser confiado a veces ves un talento tan 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 que o sea que tú que estás jodiendo con música todo el día le ves a alguien con talento y dices ok ven vamos a producir un tema pero quizás ese es el error darle mucha facilidad a un artista porque así tú le estás facilitando muchas cosas y no se pone en la mente de que ok esto me va a costar tengo que meterle empeño y dedicación ¿qué opinas que dice la gente de tu trabajo? esto es música está libre para cualquier persona pero voy a sectorizar como que a la gente que conozco pero no está en la música y a la gente que conozco y sí está en la música entonces la gente que conozco y sí está en la música sí he notado que se fijó oye qué calidad que tienes cómo hiciste tal efecto ya entonces para mí es algo bueno porque sé que entre los tres minutos que está en esta canción de tantas cosas que pasan al mismo tiempo algo te está llamando la atención y de las personas que no están en la música cuando le pones el play y mueve la cabeza y tiene ganas de repetirle la canción pues eso también es una muy buena señal en mi caso pues sí he tenido buenas respuestas por eso sigo en el juego coméntanos cómo te puede localizar la gente yo estoy 100% activo siempre en Instagram pueden encontrar como arroba scam on the beats siempre sale como que el primer resultado y ahí ustedes van a ver todo mi catálogo de beats me pueden igual escribir que yo siempre contesto al instante siempre trato de tener el tú a tú desde Instagram ¿alguna producción que esté próxima a salir que nos puedas comentar? el 12 de agosto ya mismito sale una canción mira y aquí qué bueno que me preguntas de eso esta canción que sale el 12 de agosto yo la produje hace un año ya entonces esto también es para la gente que está empezando no se aceleren lanzando temas no se aceleren teniendo 10 canciones y a semana seguida sacándole una, 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 una este tema tomó un año en decidirse que va a salir entre hacer el video los papeles para el split y los porcentajes y todo este tipo de cosas el 12 sale con video oficial un tema que se llama click es un reggaetoncito bastante como yo digo un reggaetoncito aniñado ya tiene dos artistas que pues son bastante buenos uno es Jason que es artista de casa yo trabajo con el 100% y este es un tema con fit con un artista que se llama Montana igual es muy bueno tiene muchísimo talento y el 12 12 de agosto con video oficial por todo lado click por último que tendrías que decirles a los haters yo no creo que tengo haters loco o por lo menos no me he dado cuenta pero en todo caso pues sigan ahí que también no sube el ego esos comentarios malos porque al fin y al cabo pues alguien se toma un tiempito para ponerte algo algo que cree que te va a doler una entrevista exclusiva aquí con mi pana Scam of the Beats un productor quiteño trabajando desde el lado norte de la ciudad ya saben dónde encontrarlo y próximamente estaremos con más productores de los cuales también vamos a aprender muchísimo más que te va a doler que te va a doler